Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Hoy vamos a hablar en esta sesión semanal de salud mental en el Insabi. Vamos a hablar del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. Hasta la fecha no existe un día internacional como existe el día internacional con relación a algunas otras cosas como el tabaco o incluso la salud mental, pero de manera particular una de las cosas más interesantes es el esfuerzo que se ha tenido que hacer en orden a disminuir el impacto que tiene lo que hasta ahora sigue siendo la droga de mayor impacto a nivel de la salud pública que es el alcohol. Hoy para este fin nos acompaña Norbert Fernández. Él es un experto en relación a la materia. Actualmente forma parte de la oficina de alcohol y tabaco en Conadic y le pedí que nos acompañara para poder resolver algunas dudas, explicar algunas cosas relacionadas de manera principalmente con las actividades y las situaciones del impacto del alcohol en nuestras vidas y todas las condiciones relacionadas con esta estrategia, con esta iniciativa del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. Pues muchas gracias Norberto de Inicio por aceptar la participación. Bienvenido, estamos aquí en la plataforma de Coviduti del Insabi, es una plataforma destinada a toda la gente que durante la pandemia se ha querido capacitar. Hemos estado prácticamente, vamos, digo, ya casi vamos a cumplir dos años en esta transmisión, entonces pues bienvenido a este equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor José Javier, les agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy contento de acompañarlos el día de hoy y sobre todo con este tema que pues es relevante, es importante desde la perspectiva de salud mental, desde la perspectiva de salud pública y también desde la perspectiva social. Y pues muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, ahorita estoy colaborando en la Comisión de Necesito de Transdicciones, en la Oficina de Alcohol y Tabaco. Y pues bueno, básicamente yo veo los temas de alcohol. Es una, como lo dijo el doctor Javier, es una... Hay autores que le llaman un producto de consumo no ordinario porque básicamente pues el alcohol es una sustancia psicoactiva, es una sustancia que sabemos que tiene efectos a la salud, efectos en el cerebro, pero también es una sustancia legal, es una sustancia que está relacionada con mercados legales, que está relacionada también con cuestiones ahí de comercio, de industria, de impuestos y también con cuestiones sociales, ¿no? También el alcohol está presente en temas religiosos, en temas de la propia cultura. Entonces esto hace que sea una combinación bastante peculiar y el tratamiento pues no es el mismo que tiene como el resto de las drogas. Y bueno, ¿sí se ve mi presentación? Yo creo que sí. Se ve la presentación, sí. Sí se ve. Excelente. Entonces, bueno, para comenzar, ya lo mencionó el doctor, el alcohol es la principal sustancia que se consume en nuestro país. México, a pesar de que no es de los países que tienen un consumo más alto de alcohol, el patrón de consumo que nosotros observamos en nuestra población es un patrón de consumo excesivo, en la cual hay episodios de consumo de cantidades muy grandes de alcohol. Esto hace que el alcohol tenga una situación particular en nuestra carga de enfermedad. Te vamos a platicar de eso. Si vemos la última encuesta que se publicó, que es la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUT, vemos que si hablamos de consumo mensual, nos hablan que prácticamente el 10% de la población ha consumido alcohol en el último mes. Si vemos el consumo diario, 1.8% de las personas consumen diario. Pero cuando vemos aquí el consumo excesivo, 35% de las personas, prácticamente una tercera parte de las personas consume de forma excesiva. ¿A qué nos referimos con consumo excesivo? Es cuando una persona consume más de 5 copas por ocasión, cuando esta persona es hombre, o 4 copas por ocasión si la persona es mujer. Y pues esto básicamente, ¿a qué nos referimos? O sea, que una persona se emborracha o se intoxica. Ya hablar de esta cantidad de alcohol, hablamos ya de una intoxicación. Entonces, además, aunque se ha visto que en adultos, sobre todo la proporción de consumo es mayor en hombres y mujeres, aquí podemos ver, de acuerdo con la ENSANUT, que la proporción de consumo en hombres con respecto a mujeres es de 2 a 1. Sabemos que el adolescente es esta proporción ya se ha igualado, esta proporción es de 1 a 1. Quiere decir que las chicas adolescentes están tomando en el mismo ritmo que los hombres adolescentes, ¿no? Y entonces esto implica que los problemas de salud para esta generación, pues van a empezar a venir en mujeres en los próximos años. Y con respecto a la carga de enfermedad, sabemos que el consumo de actores es el sexto factor de riesgo evitable a la salud. El estudio de carga global de enfermedad, para datos del 2019, nos dice que estuvo en el sexto lugar, siendo responsable de un 5.9% del total de años saludables perdidos. ¿Qué significa esto? Que alrededor del 6% de años de vida perdidos saludables son relacionados al consumo de alcohol. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un factor de protección, un factor de riesgo, que en este caso es el alcohol. Y si nosotros sumamos la pérdida en salud derivada de la mortalidad prematura y a eso le sumamos la pérdida de salud derivada de los años vividos con discapacidad por consumo de alcohol, vemos que esto representa prácticamente el 6% del total de la población. O en otras palabras, si nosotros elimináramos este factor de riesgo, aumentaríamos este 6% en años de vida saludables de la salud. Ahora, ¿qué es relevante de esta gráfica? Y me gusta mucho mencionarlo, esta gráfica es muy bonita porque nos permite ver de forma muy visual. Si se dan cuenta estos colorcitos, nos habla de la fracción atribuida, nos dice qué porcentaje de los daños por alcohol son, en este caso, por autolesiones y violencia, por accidentes automovilísticos. Este, por ejemplo, moradito son los trastornos por uso de alcohol, ¿no? Lo que ya sería como tal el alcoholismo y los otros problemas relacionados. Aquí, por ejemplo, en azulito podemos ver lo que son las enfermedades digestivas, que prácticamente cirrosis y algunas otras como la pancreatitis y otras relacionadas con el sistema digestivo. Tenemos también cánceres atribuidos al consumo de alcohol e incluso enfermedades infecciosas, ¿no? Como TB, tuberculosis y VIH. Y entonces vemos que el consumo de alcohol está relacionado en una muy amplia variedad de enfermedades. No solo eso, sino que también, dependiendo del tipo de enfermedad, vamos a ver que la población va a ser diferente. Si nosotros observamos, por ejemplo, cómo se distribuye esta carga de enfermedad, vamos a ver que en el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, los daños asociados al alcohol van a estar más relacionados a la cuestión de los accidentes, las lesiones automovilísticas y la violencia. Y si nosotros nos vamos a los grupos de 30 a 45 años, vamos a ver que se relacionan más con la parte de enfermedades digestivas, que digo, prácticamente es la cirrosis hepática. Y, bueno, a partir de los 50 años, pues empieza a disminuir un poquito, ¿no? Pero básicamente nos pega a todos los grupos de edad y nos pega prácticamente en todos los servicios de salud. Aquí un dato interesante, de esto está resaltado porque lo voy a retomar más adelante, pero autolesiones y violencia representaron 16.2% del total de todas las causas, ¿no? O sea, prácticamente un 20%, o sea, son atribuibles directamente a la violencia. Y, bueno, como lo mencionó el doctor José, no existe a nivel mundial, reconocido oficialmente, una fecha conmemorativa que se relaciona a los daños ocasionados por el consumo de alcohol. Tenemos fechas conmemorativas para el tabaco, para las drogas, para el suicidio, la salud mental, varias enfermedades, pero en el caso del alcohol no tenemos nada parecido. Hay algunas propuestas nacionales o regionales. El caso, por ejemplo, de España, que tienen el Día Mundial sin Alcohol, Estados Unidos, que tiene también días de uso nocivo, o la región del Caribe. La región del Caribe trae un trabajo muy padre, muy interesante, donde tienen un fin de semana relacionado con el Día de la Reducción del Alcohol. Pero fuera de esto no existe una fecha conmemorativa. Y en este sentido, México es pionero. México fue el primer país a nivel de América Latina en el cual tuvo una fecha oficial. Salió publicado el... ¿Es la que sigue? Sí, aquí está, perdón. El 8 de mayo salió publicado en el Día Oficial de la Federación, en el decreto en el cual se declara el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el uso nocivo de vías alcohólicas. Desde esa fecha hacia acá, se han manejado diferentes temáticas. Los primeros dos años se manejó el tema de alcohol y menores de edad, en el 2018 para el 2019. El año pasado se manejó el tema de alcohol y depresión. Y para este año, el tema fue de alcohol y violencias. ¿Qué es lo que se busca con este día? Pues básicamente lo que se busca es crear conciencia, hacer una concientización de estas problemáticas. es acercarse a la población que tiene problemas, que tiene alguna situación de buscar atención, buscar ayuda. Se busca promover y dar a conocer los servicios que existen en el propio sistema de salud con respecto al consumo de alcohol y las temáticas que se van relacionando. En el caso de este año, como les comento, fue el tema de alcohol y violencias y básicamente las actividades que se realizaron para este año fueron un evento conmemorativo que se realizó el 12 de noviembre. Básicamente los eventos conmemorativos son eventos donde autoridades reconocen la problemática, hablan de los problemas, de las cifras que se han acumulado, de las estrategias que están llevando a cabo. Ahorita nosotros, como estamos, la oficina se integró directamente a la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Nosotros estamos retomando el enfoque de promoción de factores de protección de la EMPA y en esta dinámica nosotros tomamos una propuesta de promover factores de protección. Entonces, para este año es la primera vez que hacemos esto y fue una convocatoria a nivel nacional de una carrera, caminata, rodada, virtual que se realizó en los 32 estados. Se realizó el pasado 14 de noviembre de 2021. Tuvimos un evento físico. Se dieron las condiciones por las cuestiones del semáforo. Y eso hoy pudo, tuvimos la oportunidad de juntarnos y de poder hacer un evento presencial. Y también tuvimos una rodada, caminata, carrera en base a la reforma justamente del Día Nacional de Controcesivo de Alcohol. Y esta semana estamos todavía con actividades a nivel federal. Se están publicando en redes sociales un foro sobre consumo de alcohol, salud y violencia donde estamos dando a conocer estos temas. Entonces, voy a hablar un poquito de esto. Sobre esta carrera, caminata, rodada, virtual fueron una convocatoria, como les comenté, a nivel nacional a participar de forma virtual. Este rollo de lo virtual nos sirvió mucho en el sentido de que no conocíamos cómo iban a ser las condiciones de semáforos en los estados. Y eso entonces es una forma fácil de... Bueno, no fácil, pero una forma adecuada de sumar a la población. Pues eso es a través de, ¿sabes qué? Pues puedes hacer actividades en tu casa, puedes hacer actividades alrededor de tu casa, puedes irte al parquecito, puedes ir al... a la peria o a la calle y puedes correr, puedes caminar o puedes rodar en bici. Los que tienen, por ejemplo, caminadora, también se les invitó. Tuvimos una respuesta pues bastante importante, digo, a pesar de que el tiempo que tuvimos para promoción fue relativamente corto. Tuvimos una participación de 1,434 personas de los 32 estados de la República. Estas personas en conjunto alcanzaron o alcanzamos 6,091 kilómetros entre las tres actividades. ¿Qué quiere decir? Que si todas las personas que participaron sumaran su kilometraje, hubiéramos podido hacer el trayecto desde Cancún, Quintana Roo hasta Tijuana, California Sur y luego bajar hacia Los Cabos, ¿no? O sea, el esfuerzo, el trabajo de las personas, el compromiso en su actividad nos permitieron juntar esos kilómetros y poder obtener esta distancia. Y pues básicamente observamos de todo. Estamos preparando ya justamente el reporte, ¿no? De sociodemográficos en qué grupos de edades, en qué género, de qué estados, pero pues básicamente se comportó. La mayoría de las personas caminaron, pero hubo también una buena respuesta en carreras y buena respuesta en rodadas. Y esta fue la imagen con la que se dio a difusión del evento. Tuvimos unas respuestas bastante padres en redes sociales. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Gente que salió a las calles, que estuvieron recorriendo, que estuvieron caminando. Los estados también tuvieron una participación bastante importante. Regularmente lo que se hace es que el evento se baja a los estados y entonces también cada estado tiene que hacer su programa y a través de las comisiones estatales. Ellos realizan su propio programa del Día Nacional. Entonces tuvimos también a nivel de estado tuvimos también participaciones importantes. Aquí vemos, por ejemplo, una rodada que hicieron en Guamuchil. Creo que es Sonora, no estoy seguro. Bueno, este no, en el capa de Guamuchil. Y vemos, por ejemplo, que la gente se estuvo subiendo, estuvo subiendo sus kilómetros. Tuvimos también una respuesta bastante importante en redes sociales. Tuvimos alrededor de ciento un mil interacciones. Básicamente la gente estuvo subiendo actividades, estuvieron retuiteando, estuvieron leyendo, estuvieron participando. Estuvo, fue una cuestión bastante interesante. No tuvimos a los perritos también. Por ahí el doctor José nos apoyó también con sus perritos. Digo, la verdad es que fue muy, muy padre. Tuvimos un evento también presencial. Fue igual carrera, caminata, rodada, pero presencial. La cita se dio a las nueve de la mañana, sobrepaso de la reforma. Aquí en la Ciudad de México tenemos la ventaja de que todos los domingos se hace un cierre de actividades, sobrepaso de la reforma, y hacen una, lo cierran para que pueda haber rodadas y caminatas y la ciudadanía pueda tomar las vías. Entonces, nosotros nos sumamos con nuestro evento en esta, en esta vía importante y pues también estuvimos, contamos con la presencia del doctor Malo de la OPS y estuvimos ahí rodando, caminando y corriendo. Finalmente, aquí también les traigo algunas fotos de algunas actividades que hicieron los estados. Como podemos ver, realmente algo que también es muy padre de estas jornadas es que permite que muchos de los estados saquen su creatividad y entonces observamos las actividades que pueden realizar. Entonces, hemos tenido de todo. Hemos tenido, por ejemplo, hicieron subidas al cerro, hicieron tendereros reflexivos. Aquí, por ejemplo, podemos ver ferias de salud. Hubo un binomio canino que estuvieron con seguridad pública, eventos en las escuelas, pláticas, pláticas virtuales también. Entonces, digo, fue una situación bastante nutrida. Ahorita vamos a estar en el proceso justamente de recopilación de las evidencias. Y bueno, finalmente, esta es la ruta crítica que tenemos para 2022. Nosotros terminamos ahora sí que el evento 2021 y pues volvemos a empezar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los eventos internacionales donde regularmente los organismos nos dan la línea y nos dicen, bueno, este año va a ser tal tema. Aquí tenemos la libertad de decidir, de decir, bueno, podemos hablar de esto. Entonces, vamos a comenzar por la definición del tema. Regularmente, lo que hacemos es tomar en consideración los temas que son más prioritarios en términos de salud pública, los temas donde hay más, por ejemplo, carga de enfermedad o hay más situaciones asociadas, hay más problemáticas de salud o problemáticas sociales. Hacemos una consulta a nivel nacional con participación de puros especialistas. Ellos, de una serie de temas, ellos definen cuál consideran que es el tema más importante. A partir de eso, se crea un grupo para generar una definición de lema e imagen. Se hace una ficha técnica con información para los participantes que sepan, por ejemplo, para información de los medios, los hashtags que se van a utilizar, la información que se va a estar difundiendo. Se definen las actividades y, bueno, se hacen las convocatorias y se vuelve a hacer todos los eventos. Antes de pasar a esto, nada más quiero mostrarles un poquito cómo se está distribuyendo para este año, cuáles son los temas otra vez más importantes en términos de carga de enfermedad y sobre los cuales seguramente estaremos lanzando la convocatoria y, pues, bueno, está el tema de cirrosis que es una parte súper importante, el tema de trastornos por uso de alcohol, aquí está violencia que ya se habló, accidentes de transporte, suicidio, cáncer que también es un tema que se habla poco o cuestiones de salud cardiovascular. Entonces, tenemos todo esto. por mi parte, bueno, eso sería todo, básicamente, esto es lo que realizamos y, bueno, aquí están mis datos de contacto por si tienen alguna duda, alguna cuestión, digo, no sé si haya tiempo para preguntas y respuestas. Sí, tenemos todavía varios minutos y podemos abrir un foro para preguntas y respuestas, pero me gustaría igualmente comentar que todos los centros de atención primaria a las adicciones, en este caso a los CAPA, cuentan con programas específicamente para personas con problemas por el consumo de alcohol. De la misma forma, hay programas diseñados específicamente para esto, específicamente también para población joven. Creo que uno de los puntos más importantes y quizás ahí me puedas ayudar tú Norberto, es cómo hacernos sensibles al hecho de que probablemente ahorita como tú mencionaste, cuesta trabajo llamarlo sustancia psicoactiva, cómo podemos ser conscientes del impacto real que genera el alcohol en nuestra salud. Esa es una pregunta muy buena. En el caso de alcohol, digo, tenemos muchísimas cosas en contra. hay una normalización en términos sociales en el cual se ha manejado muchísimo el discurso de que el alcohol es una cuestión normal, es una cuestión necesaria, se habla en la literatura, en la música, está presente también en el arte, en el cine, sin fiesta no hay alcohol, o si no tomas, eres aburrido, este tipo de cosas. Sabemos que esto puede cambiar porque de hecho hay ejemplos internacionales, por ejemplo, ahorita en países de Europa se está observando justamente la tendencia contraria, algunos autores hablan de una desnormalización porque justamente lo que se empieza a ver es una disminución en los consumos de alcohol y que está relacionada justamente con el incremento, con el aumento en la percepción de estos riesgos. Ya los jóvenes empiezan a ver los daños a la salud, empiezan a ver que no les conviene y empiezan a tomar estas decisiones de decir no, yo no voy a tomar. Entonces nosotros lo primero es esto, es quitar toda esta aura de que es un producto social que es un producto necesario. Otro de los mensajes, por ejemplo, que la industria de colera se empeña en poner y está constantemente trabajándolo, hay millones de dólares en publicidad que están ahí invirtiendo y tiene que ver justamente con que todos tomamos y decir no, pues es que ellos toman y tú tomas y todos toman, o sea, otra vez sigue el proceso de normalización, el discurso de normalización que se observa por ejemplo con padres de familia el tema de no, pues prefiero que tomen la casa a que tomen la calle y mejor enseñemos a tomar hasta ahorita cuando estamos dando por hecho de que van a tomar y este tema es muy fuerte que hemos observado también por ejemplo ahorita fue un caso clásico en la pandemia cuando cerraron la producción de alcohol por cuestiones de coronavirus coronavirus de enfermedad de covid que se acabó el alcohol y entonces veíamos videos de cómo cuando iban llegando los repartidores y la gente aplaudiéndoles y estas fueron las imágenes que empezaron a salir que fue que es lo por ejemplo hablando del tema específico de la pandemia que es lo que se ha visto los medios lo que están mostrando es no pues es que el consumo de alcohol aumentó y el consumo de alcohol aumentó y sí para ciertos grupos hubo un aumento en el consumo de alcohol pero muchos estudios no solamente en México sino también en otros países nos hablan de que hubo una disminución en ciertos grupos específicos mucha gente por cuestiones de salud por cuestiones de cuidarse en la pandemia dejó de tomar y este y digo también desafortunadamente por cuestiones económicas mucha gente que perdió su empleo que tuvo problemas ahí dificultades económicas pues también dejaron de tomar entonces este hasta en esto ¿no? ¿qué es lo que pasa? por ejemplo la literatura internacional nos lo dice cuando se lleva a cabo alguna acción alguna actividad este relacionada con políticas de precios de alcohol o con políticas todo el mensaje de no es que eso no funciona y la gente sigue tomando y entonces ¿para qué no? este todo todo esto todo este panorama pues bueno está presente ¿no? y justamente nosotros como desde nuestra trinchera pues es eso ¿no? primero que nada pues informar el alcohol no es una sustancia inocua incluso está el caso ¿no? en que dicen ¿no? por ejemplo se ha hablado también ¿no? de que la cerveza es una bebida de moderación o es una bebida refrescante ¿no? y cuando vemos los contenidos de alcohol pues pueden ser lo mismo o hasta más por ejemplo que un preparado con un destilado entonces este tipo de cosas este tipo de desinformaciones es que bueno en inglés no es como en inglés dicen misinformation que es básicamente este como decir información no incorrecta pero incompleta no estoy diciendo como a medias las cosas ¿no? este y no decimos que somos pero tampoco decimos que no somos ¿no? entonces como profesor de salud pues creo que esa parte este va a ser como fundamental la otra pues por ejemplo pues va a ser también el compromiso este gobierno de lanzar este iniciativas este duras iniciativas fuertes ahorita por ejemplo estoy estamos fuimos invitados a un grupo de trabajo para actualizar la NOM 142 es la NOM que tiene que ver con etiquetado y pues la industria no quiere que se le mueva un solo una sola coma en temas de advertencias sanitarias ¿no? entonces no quieren pictogramas más grandes no quieren nuevas este leyendas de advertencia este no quieren ninguna cuestión que les pudiera este afectar ¿no? entonces pues ahora sí que como gobierno como gobiernos este tanto a nivel federal y como también los gobiernos locales pues es decir pues yo soy el gobierno y pues se hace lo que es mejor para la población ¿no? y la otra parte pues es la parte de los factores de protección ¿no? algo muy padre del enfoque de la EMPA es que pues los factores de protección le pegan a todo no solamente a consumo de alcohol vamos a pegarle también a violencia vamos a pegarle salud mental vamos a pegarle consumo de tabaco por ahí por ejemplo también la literatura científica habla el caso de Finlandia ¿no? Finlandia es un país que tiene las tasas más bajas de consumo de alcohol sobre todo en jóvenes pero esto tiene que ver por ejemplo con que en Finlandia los jóvenes salen de la escuela a las 6 a las 8 y tienen gimnasios abiertos y tienen centros deportivos y tienen centros artísticos culturales ¿no? aquí por ejemplo a las 6 pues ya cerramos todo y los chavos salen de la escuela y pues ¿qué es lo que está abierto? pues los antros las chelerías este tipo de cosas ¿no? entonces también fortalecer estos factores protectores ¿no? y sobre todo desde la perspectiva comunitaria este también es este súper súper valioso súper súper importante ¿no? está el deporte está también la cultura la cultura también este habla este mucho ¿no? desde pues la lo que entenderíamos a lo mejor en en el imaginario como cultura ¿no? el arte la pintura esto pero también la cultura popular ha habido aproximaciones por ejemplo a través del arte callejero a través del skating a través de de este tipo de actividades que también han servido para jalar este a los jóvenes y sobre todo jóvenes que están como con ciertos factores de riesgo ¿no? entonces también esta esta promoción es este es fundamental y bueno y al final también a mí me gusta mucho ejemplificarlo con un ejemplo y al final nosotros somos el ejemplo por ejemplo de de nuestra familia ¿no? de nuestros hijos de nuestros sobrinos de nuestros amigos de nuestros este núcleo y entonces también en de alguna forma empezar nosotros también es empezar a dar este paso ¿no? o sea no pues ¿sabes qué? ok te acepto una ¿no? y hasta ahí ¿no? ok ¿por qué? que no sé qué que te pegan no no me pegan o sea no no este no me apetece más gracias ajá y todo esto también son este enfoques que los niños por ejemplo que nos están observando o este o nuestra propia familia sirve para para este modelamiento para esta situación y también nos ayudan ¿no? entonces este pues es un trabajo pues a todos los niveles involucra a toda la sociedad y este y pues que tenemos que entrarle porque también la los estudios lo que nos indican es que desde 1990 hasta el 2019 el consumo de alcohol ha venido creciendo se 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 modela o se estima que creció alrededor de 1.2 litros de alcohol puros por persona al año y se estima que para el 2030 todavía va a seguir creciendo ¿no? si no se hacen estas acciones este para para reducirlo muchas gracias Norberto voy a pedirle a Luis que que modere las siguientes dos preguntas yo voy a moverme voy a conectar nuevamente por teléfono pero Luis por favor puedes ir presentando las siguientes dos preguntas sí claro que sí doctor Mendoza de igual manera les recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat o alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono mientras doctor aquí tenemos una pregunta de Nancy Jacinto ella nos dice licenciado Norberto ¿cómo se podría ayudar a una persona que ya lleva varios años ingiriendo alcohol? ok el tema por ejemplo de ya las personas que tienen este dependencia ya este prácticamente pues es es difícil en sí bueno la mayoría de las personas con dependencia sabemos que este por su propia historia clínica van a seguir este recayendo ahí básicamente la aproximación tiene que ser multidisciplinaria tiene que haber este médicos en la atención tiene que haber psicólogos tiene que haber un proceso de reinserción que es lo que ocurre por ejemplo digo regularmente no hablando en la población tienen un problema de alcohol con un paciente o tienen un problema con este de otra droga con un paciente entonces pues voy y lo este va a sonar muy feo pero voy y lo lo encierro no me lo llevo un anexo me lo llevo una clínica y todo y pues vamos a suponer que tenemos suerte y la clínica es está regulada y cumple con los criterios de la de la de la norma 148 y hay psicólogos y tienen este toda la cuestión en regla no vamos a suponer que es buena la clínica pero resulta que los elementos que le dan durante la clínica pues él sale y luego regresa a su lugar de origen y regresa a su vida normal y pues todos los factores que estaban alrededor que incidían en su consumo pues regresan y entonces la persona vuelve a consumir y entonces otra vez no va al siguiente reingreso y así y luego ¿qué pasa? no pues es que ya no sirve y entonces ahora lo mandamos a otro y muchas veces terminan llegando a estos lugares donde pues hay violaciones de los derechos humanos y les pegan y les hacen otro tipo de cosas entonces aquí básicamente es necesario es fundamental pues que el manejo sea multidisciplinario que haya un médico que haya un psiquiatra que haya también trabajo con un psicólogo se pueden trabajar también con los grupos de ayuda digo no es estigmatizarlos hay este como todo también hay grupos que cumplen con la reglamentación este nutrición actividad física sabemos por ejemplo que las personas que consumen alcohol y tienen consumiendo alcohol de manera crónica presentan índices elevados de desnutrición y esto también les afecta en la salud en el sentido de que pues tienen deficiencias de vitaminas tienen descompensaciones electrolíticas y este tipo de cosas que al final bueno tienen un impacto en cómo se desenvuelve ¿no? Trabajo con la familia pues no es nada más ah pues voy y el alcohólico es el problema ¿no? No, también la familia se ha visto que hay estudios que nos hablan de que justamente estas conductas son mantenidas ¿no? por toda la cuestión familiar ¿no? Y también la familia pues tiene que empezar a trabajar en eso ¿no? Por ejemplo las mamás ¿no? De que ay no es que mi chiquito pobrecito ¿no? Y que no haga nada ¿no? Y lo tienen ahí entonces no señora pues tiene que empezar a darle tiene que empezar su hijo tiene que empezar a experimentar los efectos los resultados de su conducta y tiene que empezar con esto o sea también hay mucho trabajo de familia ¿no? Y la parte de la rehabilitación pues es fundamental ¿no? Este muchos pierden trabajo pierden escuela entonces pues es buscar estas alternativas de reinserción y justamente reintegrar los asociados porque también algo que no mencioné pero pues también existe el estigma ¿no? El estigma del alcohólico y entonces como traemos una este o nuestro paradigma anterior nos hablaba de que el consumo de drogas el consumo de alcohol pues tiene que ver con personas irresponsables con personas este pues este muchas veces que son criminales o que son vagos o que son personas que no este que no cumplen vamos a decirlo así con su rol social pues personas que históricamente se relegaban ¿no? Entonces en ese sentido pues recordar ¿no? que el alcoholismo pues es una enfermedad y como una enfermedad pues tenemos que buscar esta situación es complicado sí y digo y al final pues también es un reto para nosotros que estamos en salud pero pues básicamente es eso o sea es ir también buscando estas redes ¿no? y muchas cosas a lo mejor desde nosotros de salud no lo podemos hacer pero justamente ir buscando estas sinergias con otras instituciones y ir viendo ¿no? cómo le podemos hacer no sé si perfecto sí, sí perfecto muy bien muchas gracias licenciado de hecho en este sentido aquí tenemos una pregunta también sobre si es recomendable internar a una persona que tiene problemas con el alcohol si ya fue internada una vez licenciado esa pregunta es difícil yo creo bueno pero es una cuestión más personal yo creo que el internamiento tendría que ser siempre la última medida o sea este como les comenté hay algunas excepciones pero digo regularmente los el tratamiento que se ofrece pues es tratamiento que no está que no tiene por ejemplo usted no científico que no está validado como este en términos de este de profesionales etcétera entonces digo para mí siempre el internamiento tendría que ser la última opción entonces y esa sería la cuestión si ya un internamiento no funcionó tendríamos que ver antes de decir ay no pues lo volvemos a internar tendríamos que decir bueno qué fue lo que pasó no por qué no funcionó este qué pasó adentro qué pasó cuando salió o sea tendríamos que como hacer este trabajo muchas veces a lo mejor no es necesario llegar a ese punto sino que más bien bueno lo que está fallando es esta parte no o sea lo que les decía no sale y entonces pues regresa a su hogar regresa a su núcleo no tiene trabajo no tiene escuela y pues se sale a la calle y ahí está el mismo grupo de amigos que son los que de alguna manera mantienen la conducta entonces ahí a lo mejor es necesario buscar como otras alternativas algo que lo retire de esa situación y lo pueda poner en una situación por ejemplo no sé vuelvo a hacer lo mismo regresar a la escuela a lo mejor hacer un trabajo alguna otra actividad que pueda servir que pueda competir realmente en términos por ejemplo legales el el internamiento solamente está como indicado como en ciertos casos muy muy específicos y solamente es mientras se controla la situación entonces sí ahí más bien requeriría es mi opinión personal más bien requeriría un análisis de por qué el tratamiento no está funcionando y buscar otra alternativa esa sería más bien como mi respuesta perfecto muchas gracias licenciado aquí también tenemos otra pregunta de Alicia Hortencia Ávila que dice las medidas de prevención en la población en general ¿cómo se tendría que trabajar? ya que la ingesta de alcohol inicia desde muy temprana edad licenciado sí efectivamente ahí por ejemplo este digo tendríamos que trabajar como dos grandes ideas la idea de que pues el alcohol no es necesario el alcohol no es normal el alcohol no es este como como parte de nuestra vida como parte de nuestra sociedad ese es uno ahí les decía por ejemplo qué es lo que ocurre ¿no? o sea vamos a los 15 años y este y ¿cuál es la norma? pues vamos a brindar por la quinceañera ¿no? y los padrinos o sea tienen padrinos de todo y hasta hay padrino de de chupe ¿no? de botellas entonces es un poquito este trabajar con esto ¿no? a nivel comunitario pues es eso ¿no? ¿qué otras alternativas qué otras situaciones les podemos brindar para para eliminar esto ¿no? ¿qué otras cosas? ¿cómo cómo podemos integrarnos como grupo cómo podemos integrarnos como sociedad cómo podemos integrarnos con familia sin hacer referencia a estas este estas simbologías porque al final este esta relación que tenemos con el alcohol se construye a través de estas simbologías otra de las situaciones es que tiene que ver con la normalización es justamente eso ¿qué pasa cuando trabajamos con los papás? pues que muchas veces un alcohólico o bueno una persona cuando se usan por uso de alcohol no comienza como alcohólico comienza como este consumidor experimental después este se duele consumidor regular después ya se empieza a empieza a abusar del alcohol y entonces ahora sí ya genera toda la problemática ¿y qué es lo que pasa? que muchas veces desde el principio pues no hay como una una situación de que se den cuenta ¿no? de que de que se note que hay un problema ahí esto pasa mucho con los papás ¿no? por ejemplo a mí me ha tocado estar en foros donde les preguntas este la estadística por ejemplo te dice que este que 20 de cada 100 niños de primaria han este consumido al menos una vez en su vida alcohol ¿no? y cuando les preguntas a los papás no, 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 no el mío no, no tampoco el mío no o sea la estadística nos dice una cosa pero el 100% de los papás dicen que no que sus niños no han consumido ¿no? entonces está como esta este idea ¿no? de bueno esto sí pasa en los demás pero no pasa este acá y entonces justamente esta concientización en el sentido de bueno ¿qué señales debería detectar? o sea porque al final pues los niños se vuelven jóvenes y los jóvenes salen a fiestas y salen con los amigos entonces ¿qué señales debería detectar? ¿cómo debería hablarles a ellos del alcohol? ahí tenemos muchísimo material que nos habla sobre esto sobre cómo hablarles del alcohol sobre qué decirles al final por ejemplo estigmatizar la sustancia tampoco funciona ¿no? ¿por qué? porque generamos ideas falsas por un lado no es que el alcohol te va a matar es que el alcohol es esto ¿no? y por otro lado ven a los amigos tomando y dicen bueno me están diciendo esto pero lo que yo veo es diferente ¿no? el abordaje tiene que ser más desde la información que desde el el miedo ¿no? y este eso sería a nivel individual a nivel escolar y este a nivel familiar pues básicamente pues lo mismo ¿no? tenemos que dotar a las familias pues de otro tipo de habilidades se han visto ciertos patrones por ejemplo de conducta familiar los este los padres que son como muy este muy aprensivos muy regañones muy estrictos o los padres que son así muy relajados y decir lo que quieran son situaciones familias donde generas un riesgo mayor ¿no? entonces buscar sobre todo en los tamizajes ¿no? que se realizan intervenir sobre este tipo de familias tener reglas claras por ejemplo sobre el consumo de alcohol este tener por ejemplo la situación muy abierta ¿no? o sea si un niño tiene miedo por ejemplo de hablar de alcohol con la familia o hablar de cualquier otra cosa pues va a salir a preguntarle a otro lado y pues la información que reciba pues no necesariamente va a ser la mejor ¿no? entonces esto también es algo que se puede este trabajar básicamente en consumo de alcohol se buscan este dos cosas que los que no consuman pues sigan sin consumir y este y que los que ya consumen pues que consuman la menor cantidad posible ¿no? ese es como los dos este objetivos nosotros siempre lo decimos así pues lo ideal es que no consuma si usted quiere evitar cualquier riesgo a su salud lo mejor es que no consuma pero si usted decide consumir bueno pues ya hay otra serie de prácticas ¿no? por ejemplo este no consumir más de tres copas en una sola ocasión este consumir mientras está por ejemplo tomando alimentos tomar agua bailar hacer otras cosas para que el cuerpo tenga tiempo de metabolizar el alcohol y no se acumule y genere una situación tóxica este algo súper importante ¿no? analizar ¿por qué tomo? ¿no? al final nosotros como personas pues tendemos a generar estos patrones ¿no? y si yo tomo porque me siento triste así pues al rato me voy a sentir triste y ya generé este patrón ah bueno entonces pues ya me toca ¿no? o tomo porque me siento feliz ah entonces ahora estoy feliz y pues venga ¿no? entonces este tipo también de situaciones nos pueden ayudar mucho a aconsejar a las personas ¿no? de de qué elementos o qué situaciones ¿no? ahorita por ejemplo la pandemia de los grupos por ejemplo que aumentaron su consumo pues eran grupos que estaban muy estresados ¿no? gente que ya tenía el acceso y aumentó el estrés aumentaron los problemas y no tenían forma de hacer frente a los problemas entonces vemos que las estrategias orientadas a eso este desde la simple y sencillamente desde la relajación y bueno un abanico de respuestas conductuales ante esto pues nos ayuda ¿no? esto les comentaba lo bonito de los factores de proyección es que inciden en todo y esto también se relaciona con violencia y con otro tipo de cosas que se observan durante la pandemia entonces son cosas que podemos ir trabajando específicamente que nos pueden ayudar también perfecto licenciado muchas gracias y bueno en el sentido licenciado Narnes ¿usted cree que es importante enseñarles pues a los niños y a los jóvenes y bueno también a los no tan jóvenes a poner ciertos límites es decir yo no voy a tomar yo no voy a pues también que ellos pongan límites para decir hasta aquí quiero tomar o no quiero tomar esta noche porque como usted lo mencionaba los amigos y las amistades envuelven e involucran ¿no? entonces ¿usted cree que es importante poner saber decir que no en ciertos casos doctor? ahí digo no solamente los jóvenes digo hasta como adultos nos cuesta trabajo o sea muchas veces no estamos como familiarizados a decir que no este les ponía el ejemplo ¿no? llegas a una fiesta y te ofrecen a tomar y no, no muchas gracias ¿qué? ¿no tomas? ¿qué? ¿te pega tu mujer? ¿o qué? ¿esto? entonces hay una una este les decía esta cultura del alcohol que así de bueno ¿y por qué no va a tomar? vamos hacia el el cambio de chip ¿no? de bueno ¿por qué sí? he tenido mucho intercambio con colegas españoles y ellos hablan mucho de eso ¿no? o sea en España a menos que les digas no es que soy alcohólico en rehabilitación o sea los españoles es bueno ¿y por qué no tomas? 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 ¿no? entonces es como muy muy mal visto socialmente ¿no? por la propia cultura aquí tenemos algo parecido entonces ajá ahí como dice este el doctor aprender a respetar que no es no y esto volvamos a lo mismo aplica en todos los este no solamente el consumo de alcohol y si enseñamos los niños pues la ventaja que tienen los jóvenes pues es que todavía su cerebro su maduración está este todavía en proceso ellos tienen más facilidad que aprender este de aprender lo que nosotros entonces este si desde edades tempranas aprenden justamente a poner estos límites pues va a ser muchísimo más fácil que que puedan desplegar que tengan ese ese esa opción de de decir que no muchos por ejemplo los programas que se utilizan en los capas de crianza positiva trabajan mucho sobre esta parte ¿no? sobre la parte de de poner límites de aprender a decir que no entonces es un elemento importante perfecto licenciado muchas gracias pues parece que ya no tenemos más preguntas aquí en el chat no sé si usted quisiera hacer algún comentario final o algo que considere importante para que se queden nuestros participantes esta tarde noche por favor licenciado Hernández sí pues bueno este otra vez pues agradecerles muchísimo que que hayan estado les agradezco muchísimo la invitación pues invitarlos digo tenemos este muchísima información en la CONADIC tenemos este programas tenemos lípticos tenemos este materiales este cualquier cosa que hay también oferta de capacitación cualquier cosa que les pudiéramos proporcionar que les pudiéramos servir digo están las puertas abiertas este es un tema que que va a continuar digo no es un tema que que se va a ver que se acabe y pues al final todo lo que podamos sumar todo lo que podamos este hacer este pues nos va a ayudar a continuar y a a seguir haciendo nuestra labor ¿no? que al final pues este cada quien es nuestra trinchera pero pues sigue siendo la salud ¿no? Perfecto licenciado muchas gracias no sé si el doctor José Javier Mendoza tenga algún comentario final muchas gracias muchas gracias Norberto también muchas gracias a la oficina de alcohol y tabaco reconocemos también el trabajo no únicamente de la oficina a lo largo de su historia pero de manera particular creo de nuestro comisionado y de la doctora Evalinda Barrón es importante igualmente que 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 mantengamos igual digamoslo así esta pues esta visión nuevamente con el alcohol el alcohol nos va a acompañar socialmente a lo largo de nuestra vida y creo que es importante que siempre estemos pensando en nuestra salud de manera primordial agradezco igualmente que que Insabi siempre ha abierto las puertas y nosotros también abrimos las puertas a todas las personas que 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 decida igualmente solicitarnos información o acercar acercarse a nosotros para poder pues bueno nosotros estar pendientes y pues bueno brindarles no únicamente esto no sino que tenemos 336 puntos a nivel nacional ahora 338 que son nuestros centros de atención primarias adicciones nuestras redes de CONADIC y pues bueno igualmente están las mías y las de Norberto para que en caso de que tuvieran algún deseo pregunta no sé duda particularmente quien tenga hijos jóvenes vale la pena no vale la pena aclarar algunas dudas y buscar algún soporte para poder hablar de manera más sencilla muchas gracias no sé no sé no 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 CC por Antarctica Films Argentina